AVEJAS, CONCIENCIA LATINA Las abejas son fundamentales para la vida en nuestro planeta. A través de la polinización, contribuyen a la reproducción de las plantas y la producción de frutos y semillas importantes para la alimentación. Latinoamérica es uno de los mayores productores de alimentos del mundo. Muchos de estos productos se obtienen a través de un modelo agrícola industrializado, donde es habitual la aplicación de pesticidas para prevenir o combatir enfermedades y plagas que afectan a los cultivos. Los pesticidas liberados al ambiente viajan a través del agua y el aire, se acumulan e interactúan entre sí. De esta forma, afectan a todos los seres vivos, incluidos los seres humanos, y deterioran la biodiversidad vegetal y animal de la región. Las abejas están altamente expuestas a diferentes pesticidas, que se encuentran en las flores que las alimentan, en el agua que beben y en el suelo y el aire que habitan. De hecho, el uso masivo de pesticidas causa la muerte de abejas y de otros polinizadores silvestres. Tal es así que la Unión Europea ha prohibido un gran número de ellos. Sin embargo, muchos siguen siendo comercializados y utilizados en Latinoamérica. Un estudio de Solatina está relevando los pesticidas aprobados para su uso sobre los cultivos más importantes en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay. En Latinoamérica se aplican algunos insecticidas del grupo de los neonicotinoides y algunos herbicidas no autorizados en la Unión Europea por sus probados efectos perjudiciales sobre las abejas y la salud humana. Este estudio es una primera aproximación para conocer la situación a nivel regional. Es el aporte de Solatina a la búsqueda conjunta de soluciones para las problemáticas que nos afectan. Es urgente revisar y actualizar las normativas de uso de pesticidas en nuestra región para minimizar los daños ecológicos y estimular el manejo sustentable e integral de los sistemas agrícolas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!